¡Suscríbete! 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 ¡Lo han hecho bien! ¡Pero tienen que volver a Los Ángeles ya! ¡Ya vienen, retrocedan! ¡Noven! ¡Usa el teléfono y tirador! Los helicópteros son vuestro medio para salir. Nos llevaremos el del otro extremo del campo. ¡Esa es ametralladora! ¡Ya libre! ¡Vamos, vamos! ¡Corredo! ¡De la fuego a la cobertura! ¡Aceptan disparando! Lo logramos, gracias. ¡Despegamos! ¡Estamos bien! ¡Ahora vuelvan a casa! ¡Se ve el transporte! ¡Dale! No un paso al helicóptero. ¡Ya vayan! ¡Al holo! ¡Entra și volatility! ¡Ale licPC0! ¡Ale lic событиo! ¡Cúbranos con el francotirador mientras despegamos! ¡Elimine las torretas! ¡Dispere los camiones! ¡Mando! ¡Aquí Viking! Hemos conseguido un helicóptero enemigo y volvemos a la base desde el sur del muro. ¡Copia! ¡Copia! ¡Tenemos una división entera de la Federación avanzando sobre Fort Santa Mónica! ¡Tienen que volver rápido! ¿Papá? ¿Papá? He visto a soldados recuperar antes a sus caídos. Pero no como estos hombres. Los Ghosts trataban a Ajax con respeto. Pero ahora que murió es lo contrario. Si lo mató ese tal Rork, se tomó su tiempo. Y ahora estaba dando caza a los Ghosts. Una vez más, la Federación nos atacaba y nosotros íbamos a meternos en el caos. Y nuestro padre estaba en algún lugar. A la mitad de esa batalla. Había que encontrarlo. ¡Haito el fuego! ¡Haito el fuego! ¡Son de los nuestros! ¿A qué vas a pasar? ¿Es Viking? ¿En qué podemos ayudar? El mando necesita más hombres en el frente. Bien, nos vemos en el centro de mando. Le dejaré a nuestro perro. El resto vendrá conmigo. ¡En marcha! ¡Mando! ¡A ti, Viking! ¡Sigue aún por ahí! Afirmativo, Viking. Pero perdemos terreno. Necesitamos que ayuden a reforzar la línea de playa. Estamos en camino. ¿Sabe algo del puesto de mando del Capitán Walker? Negativo. Teníamos unos equipos defendiendo esa posición, pero perdimos contacto por radio. Seguro que ha logrado salir hijo. Necesitó alguien en la herramienta. ¡Cobre el arma y dispare! ¡Dirigiré el apoyo aéreo! ¡Mando! ¡Dónde está el apoyo aéreo! Los drones A-10 están volviendo a la base. Tardarán un poco en volver con ustedes. ¡Dónde se prisa o perderemos la playa! ¡A derecha, derecha! ¡Derime in este helicóptero! ¡Fuego, fuego, derribalo! ¡Solidgen a tu supermercado! ¡Fuego, fuego, fuego, enemigo! ¡Origa,!, ¡intorando, fuego! ¡Se están retirando! ¡Hubo enemigo! ¡Marca a otra posición! ¡A suelo! ¡Partillería enemiga! ¡Juéptese! ¡Vamos! ¡Helicópteros enemigos! ¡Ataca en nuestra posición! ¡Papos a ararado! ¡Drones! ¡Cambio! ¡Drones! ¡Nadie! ¡Se encaminó en 30 segundos! ¡Perdemos la playa! ¡Necesitamos esos drones ya! ¡Un helicóptero! ¡Encierto! Los A-10 están listos y esperando instrucciones. ¡Drones listos! ¡Los esperan! ¡Recibido! ¡Blanco a la vista! ¡Recibido! ¡No puedo juntar a 9! ¡Se acuerdan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo juntar a 10! ¡No puedo juntar a 10! ¡No puedo juntar a 10! ¡Helicóptero! ¡Al suelo! ¡Recibido! ¡Lanco a la mitad! ¡Mantéjalo al gol por lo bajo! ¡Oye! ¡Supétece! ¡Están bien! ¡Lanco de las tijeras! ¡Está cubierto! ¡Están rebanidos! ¡Lanco de las tijeras! ¡Mantéjalo al gol! ¡Contacto al oeste! ¡Lanco de las tijeras! ¡Ajé, estándar! ¡Ajé! ¡Lato de los últimos! ¡Ajé! ¡Denic Schein! ¡Sono! Los equipos de defensa del control de drones informan de numerosas vacas y necesitan ayuda. Bien recibido, comuníqueme con ellos. Estamos rodeados por todas partes, cuando llegan. Vamos avanzando por las trincheras, aguanten, llegaremos. A todas las defensas, hay aliados avanzando por las trincheras hacia el control de drones. Cuidado al disparar. ¡Las trincheras están llenas de enemigos! Si cae esa torre, perderemos los años y la playa, así que rápido. Mando, un aerodeslizador enemigo se aproxima a nuestra posición, que nuestras fuerzas concentren el fuego en él. Les pido, ya están informados. ¡Las trincheras están llenas de enemigos! ¡Las como se transformaron por un buen botón de montaje! ¡Use los A10 para destruir ese tanque! ¡Las tiendas! ¡Sí, lo veo! Rifleanov! ¡Vamos a volver! ¡No, permiso para apetar! ¡No, un minuto! ¡Mepultura de un minuto! ¡Las trincheras! ¡Estamos rodeados por todas partes! ¡Cuando llegan! ¡Ya casi estamos, aguanten! ¡Las清楚, vamos! Control de drones tiene una concentración de fuerzas enemigas en su puerta Necesitamos apoyo a él en su posición, es la única forma de pasar Venerido, depositaré la torre, apuntan bien Elíjalos y tengan cuidado de no disparar a la torre Ho-Kun no viene por el este Atención, buena provincia, depositaré una exposición de mujeres Quedan demasiados enemigos en la torre, manden otra vez los drones Poner control de los rayos Rifle, ho-Kun, vamos a volver ¡Los tienen mirados, frente a una relativa! ¡Los vamos a atacar! ¡Los vamos a atacar! ¡Los van cayendo! ¡Potones, rota! ¡Qué mierda! ¡Vamos, rápido! ¡Los van a atacar! ¡Casi vinos, venidos! ¡Prenada, fuerte de híjole! ¡Los van a atacar! 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 ¡Es el último! ¡Sigamos! ¡Mando, control de drones cayó! ¡Evacuaremos a los heridos! A todas las unidades, aquí mando Perdimos los drones de apoyo Replieganse a posiciones defensivas secundarias Repito, retírense todos de la playa ¡Los van a atacar! ¡Los van a atacar! ¡Vamos, de prisa! La casa de papá está en la siguiente calle Veo a Riley Riley, a músico Contacto al final de la calle Encienden enemigos en cuerdas ¡Elimine rápido a estos tipos! ¡Adelante Riley! ¡El enemigo avanza! ¡Tenemos que entrar! Veamos si papá salió ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Elías! ¡Papá! ¡Por las escaleras! ¡Por las escaleras! Veamos si papá salió ¡Bueno! ¡A ver si puede moverse con esto encima! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No consigo pasar! ¡Vaya arriba y localice a papá! ¡Yo buscaré otro camino! ¡No! ¡Rogan! ¡Mierda! ¡Está sangrando! Parece peor de lo que es ¡Saldrá de esta! ¡Cuidado! ¡Bien, Kik! ¡Sáquenos de aquí! ¡No vamos a ir a ninguna parte! ¡Al calma, chico! ¡Oigan! ¡Le salvamos el trasero! ¡No queremos su ayuda! ¡Y un carajo que no! ¡Basta ya! ¡Todos! ¡Tenemos que volver a Santa Mónica! ¡Nuestro padre está ahí! ¡No nos iremos sin él! ¡Qué admirable por su parte! ¡Pero su padre ya no está allí! ¿Papá? ¿Qué está pasando, papá? ¡Eres un... ¡Calma, chico! ¡Es oficial al manto! No tienen ni idea de lo duro que ha sido esto para mí Pero cuando tomas una decisión No hay marcha atrás Aún les queda mucho por aprender a los dos Pero han superado todas las pruebas ¡Bienvenidos a los Ghosts! No te decepcionaremos Estamos listos Jamás podrían hacerlo Estoy orgulloso De los dos Todo eso está muy bien ¿Pero qué demonios vamos a hacer con Rourke? ¿Rourke? ¿Es quien estaba dando caza a los Ghosts? Sí Es bueno Muy bueno ¿Y sabe cómo funcionamos? ¿Cómo es posible? Era de los nuestros Todo empezó hace 12 años La Federación amenazaba toda Sudamérica El general Almagro exigía encerrar o ejecutar a todos los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos Rourke convenció a Washington para que dejara a los Ghosts resolver el problema Estados Unidos envió una fuerza de invasión para destruir a la Federación Rourke dirigió a los Ghosts para eliminar a Almagro Pero Rourke se obsesionó con él Hablaba del tipo como si fuera un trofeo Una presa que cazar No se detendría hasta que cobrase la pieza Para nosotros Rourke era una leyenda El hombre que podía cruzar el infierno sin quemarse Los Ghosts eran lo mejor de lo mejor Pero Rourke era lo que se silla de niños Hemos venido por un hombre Almagro ¡Síganme! ¡Berry, Kajak, flaco izquierdo! ¡Elías conmigo! Aquí el heli, cuatro jefe Los Ghosts están en tierra Recibido a él Es cuando sirve Overlord, comuníquenme con Iron Horse Recibido ¡Los ojos! ¡Cargados! ¡Alzado! ¡Cargados! ¡Alzado! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Alzado, Kajak! ¡Airocurs D4! ¡Necesitamos apoyo! ¡Los tanques enemigos nos rodean! ¡Ya estáis, Llegamos! ¡Dejen casar estos enriquecedentes! ¡Estamos atrapados! ¡Vengan cuidado! ¡Síganme! Control, enemigo. ¡Alto el fuego! Kedix 4, vemos un pobo y pesado que marcha paralelo a nuestra posición. Recibido, jefe. Los veo. Daré la vuelta para realizar un ataque. ¡Meligro cercano! Aquí vienen. Atrás. ¡Fuego! ¡Al ataque! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Al ataque! ¡Exploré! ¡Enterricados! ¡Algostrad! ¡Entre para frente! ¡Enterricados! ¡Algostrad! ¡Suscríbete! 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 ¡illon JEFF! ¡Suscríbete! 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 ¡¿A qué diablo se apuntan?! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡La ciudad se inunda! ¡Hay que irse! ¡Por el callejón! ¡Aquí, dentro! ¡Continúen y busquen terreno elevado! ¡Siguen corriendo! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Por las escaleras! ¡Tomemos aire! ¡Permiso para hablar, claro! ¿El qué? Creo que deberíamos olvidarnos de esta. Ese imbécil inundó la maldita ciudad y mató a la mitad de su gente. ¡Y a la mitad de la nuestra! ¡Somos Ghosts, Merrick! ¡Terminamos las misiones! Pero esto es distinto. ¿Hay algo más que quiera decir, sargento? No, señor. ¡Este lugar no aguantará! Enemigos, adelante. ¡Ay, muy bien! ¡Vamos por ese hijo de puta! Tres enemigos a diez metros. Permanezca alerta. No sé quién sería, señor. Hay que sorprendernos. ¡A el ataque! ¡El ataque! ¡El tejero no desiste! ¡Nos tienes en el perfecto! ¡Nos están disparando! ¡Sigan disparando! ¡El trabajo está saliendo! ¡Suscréntese! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame mi mano ayer! ¡Lo tengo! Solo quedamos nosotros dos. ¡Sígame, mierda! ¡No se levante! ¡Muy bien! Resultará útil. Espere. Dos adelante. Por aquí, yo los flanquearé. Bajo el agua para sorprendernos. Nos acabaremos a su señal. Tome el arma de uno de ellos. La mayor prioridad es sobrevivir. Vamos a terreno elevado. Como en los viejos tiempos, ¿eh? La ciudad se viene abajo. ¡Se nos acaba el tiempo! Parece que es nuestra única posibilidad. ¡Esto se va a desmoronar! ¡Esto se va a desmoronar! ¡Listo! ¡Aptero! ¡Listo! ¡Multipresa, amigos! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Síganme! ¡A todos los presentes en esta frecuencia, respondan por favor! ¡Aquí costos! Lo recibimos claro, Merrick. ¡Rourke! ¡Vemos al Magno, pero nos disparan! ¡Justo a lo oeste del hotel! Recibido. En camino. ¡Vamos! ¡Dense prisa! Parece que salvaremos a Merrick. Muy bien. Nos reagruparemos y por al Magro. ¡Gracias! ¡Dense prisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marrick, no dispare! ¡Nos acercamos por sus seis! ¡Venimos por arriba! ¡Raje! ¡Alegra verlo! ¡Pensamos que se le había acabado por fin las partes! ¡Abra fuego! ¡Localizamos a Alvaro en el hotel! ¡Sigue aquí! ¡Marrick, no! ¡Sigue hierro! ¡Nos acercamos! ¡Marrick, no! ¡Vamos! ¡Los entonces ya están alcanzados! ¡Man, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Marrick! ¡Marrick! ¡Oh, no! ¡Ahora nos acercamos! ¡A la ponte! 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 ¡Un helicóptero! ¡Recogerán al magro! ¡Ten prisa! ¡Hay que regresar ese edificio! ¡Elías Merrick conmigo! ¡Ajax, la retaguardia! ¡Elías! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Lo cubriremos! ¡Perderemos al magro! ¡Elisa! ¡Vamos! ¡Salten! ¡Ven! ¡Prisa! ¡Vamos! ¡Marten! ¡No! ¡Vuelve! ¡Estamos cayendo!